Volver por las noches, espiarnos sobre tu cuerpo, las pequeñas brillantes marcas del amor. En algo lo cual estábamos acostumbrados. Para todos participan integrantes de los talleres de poesía de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero de Madrid. Acompáñanos en los próximos minutos y comparte en tus redes sociales. Ya sabes que si somos más, siempre podemos ser mejores. La Mujer y yo de Miguel Oscar Menaza, número 24. Ellas a mí siempre me engañaron. Cuando había un dolor, lo engrandecían. Cuando había una alegría, la empequeñecían. Todo gran triunfo siempre era casi nada. Todo fracaso conseguía en su decir ser el peor de todos los fracasos del mundo. Cuando gozaba como una verdadera loca de amor radiante y encendida, decía, Está bien, no fue tan malo. Y cuando no gozaba porque no quería, o porque mientras hacíamos el amor pensaba en varias cosas del trabajo, o su madre siempre a punto de morir, o algún amante que cuando joven la rechazó y la quiso con locura, ella convocaba una rueda de prensa para insultarme en público, para decirle a todo el mundo que mi propia impotencia era responsable de su propia locura. A veces, solo para engañarme, salía con sus amigas, pero a mí me decía, He conocido un hombre elegante y culto. Hoy, querido, cenaré con él. Con el dinero, siempre me decía que no le alcanzaba para nada. Después, para mantener el engaño, el dinero que le sobraba a fin de mes, lo regalaba. Y esas tardes maravillosas que no encontraba nadie en sitio alguno que aceptara de regalo el dinero sobrante, lo tiraba, mientras caminaba tranquilamente, y hacía pequeñas pelotitas de papel moneda, y cuando pasaba por alguna alcantarilla, trataba de embocar en las ranuras, y cuando conseguía pasar por la rendija alguna pelotita de papel moneda, se divertía como loca y gritaba, He triunfado. Esta vez he triunfado. Cuando volvía de esos delirios del papel, abría su cartera vacía sin un céntimo, y me decía, Te dije, querido, varias veces, el dinero que me das no alcanza para nada. Esto ocurría alrededor del día 25 de cada mes. Yo mucho no entendía, y la miraba tal vez sorprendido de que el dinero no alcanzara, y sumiso, metía mi mano en el bolsillo y le decía, Aquí tienes, querida, 200 euros. Y ella, siempre encerrada en sus pensamientos, ¿y con 200 euros? ¿Qué quieres que haga? ¿Tal vez que te compre alguna puta inglesa? Querida, le dije, Una puta no, pero alguna blusita, un caramelo, y ella, inefable, maravillosa, loca, me dijo, 30 mil pesetas es lo que tú ganas en 15 minutos de trabajo. Vaya mierda lo que me das. Y ahí, no fue donde le pegué o quise matarla, al menos en parte. Volví a meter mi mano en el bolsillo y de un sobre con 10 mil euros destinados a una de mis amantes, tome mil euros y al dárselos, le dije, Yo solo trabajo para ti, querida. Y ella me sonreía mientras tiraba los mil euros por la ventana abierta al aire, al porvenir del aire, al ansia de volar, a la alegría plena de la libertad. Buen día, la mujer trabajadora a todos. Fortuna de Ida Vitale Por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día. No ser casada en un negocio medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humana y mujer, ni más ni menos. El extranjero de Elena Garro Allá donde encontramos lo perdido, allá donde se va lo que se tuvo, allá donde los muertos están muertos y hay días en que renacen y repiten los actos anteriores a su muerte, allá donde lloradas lágrimas se vuelven a llorar sin llanto y en donde labios intangibles se buscan y se encuentran ya sin cuerpo, allá donde pronto somos niños y tenemos casa y en donde las ciudades son fotografías y sus monumentos residen en el aire y hay pedazos de jardines atados a unos ojos, allá donde los árboles están en el vacío, donde hay amores y parientes mezclados con objetos familiares, allá donde las fiestas suceden a los duelos, los nacimientos a las muertes, los días de lluvia a los días de sol, allá solitario, sin tiempo, sin infancia, cometas sin orígenes, extranjero al paisaje paseándote entre extraños, allá resides tú, donde reside la memoria. de Calilda Oliver Labra, me desordeno, amor, me desordeno, me desordeno, amor, me desordeno, cuando voy en tu boca de morada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno, te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno, y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno, y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca de morada, me desordeno, amor, me desordeno. Para el Día Internacional de la Mujer he escogido el poema de Dulce María Lolinás, Criatura de Isla. Criatura de Isla, rodeada de mar por todas partes, soy isla acida al tallo de los vientos. Nadie escucha mi voz si rezo o grito. Puedo volar o hundirme, puedo, a veces, morder mi cola en signo de infinito. Soy tierra desgajándome, hay momentos en que él me ciega y me acobarda, en que el agua es la muerte donde floto, pero abierta a mareas y a ciclones y con el mar raíz roto. Cresco del mar y muero de él, me alzo para volverme nudos desatados, me come un mar batido por las alas de arcángeles sin cielo, naufragados. Voy a leer un poema escrito por una poeta peruana. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sucedido si no reventaba mi voz y clausuraba mi boca? ¿Si no corría tras mi sueño y me quedaba caminando sin horizonte? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera hecho inmune a la indolencia, si no hubiera sufrido los embates con mi piel de arena? ¿Qué hubiera sido si no vencía mis miedos y triunfaba la osadía, si me dejaba llevar al infinito con las olas del mar y renunciaba a una vida de arcoíris y lluvia? ¿Qué hubiera pasado si me resignaba a las migajas y a las tinieblas y no luchaba por el pan y el sol? ¿Qué hubiera sido si en lugar de cortar mis alas hubieran alcanzado mi cuello? Hoy sería ceniza debajo de un árbol o el fondo de algún océano. ¿No sería la piel tatuada de cicatrices? ¿No tendría mis raíces hondas con las historias trenzadas y no me haría estas preguntas buscando respuestas? ¿Qué hubiera sido si no hubiera hecho todo lo que hice? Mi esencia se hubiera esfumado en el viento del si hubiera, si hubiera. ¿Qué hubiera sido si no existieran mis ayeres? No tendría mis mañanas. No sería ese antes ni ese después. No sería la suma de todos mis procesos ni el eclipse de los pensamientos de humo y las palabras de fuego ni mucho menos el rojo vivo con el que hoy escriben los latidos de mi corazón. Esa poeta es Milagros Chávez González y este texto es de un poemario inédito que se llama Con el corazón en mente. Génesis de Olga Orozco No había ningún signo sobre la piel del tiempo nada ni ese tapiz de invierno repentino que presagia las garras del relámpago quizá hasta mañana. Tampoco esos incendios desde siempre que anuncian una antorcha entre las aguas de todo el porvenir. Ni siquiera el temblor de la advertencia bajo un soplo de abismo que desemboca en nunca o en ayer. Nada ni tierra prometida. Era sólo un desierto de cal viva tan blanca como negra. Un ávido fantasma nacido de las piedras para romper el sueño milenario. La caída hacia afuera que es el sueño con que sueñan las piedras. Nadie. Sólo un eco de pasos sin nadie que se alejan y un lecho ensimismado en marcha hacia el final. Yo estaba allí tendida. Yo con los ojos abiertos. Tenía en cada mano una caverna para mirar a Dios. Y un reguero de hormigas iba desde su sombra hasta mi corazón y mi cabeza. y alguien rompió en lo alto esa tinaja gris donde subían a beber los recuerdos. Después rompió el prontuario de ciegos juramentos heridos a traición y destrozó las tablas de la ley inscritas con la sangre coagulada de las historias muertas. Alguien hizo una hoguera y arrojó uno por uno los fragmentos. El cielo estaba ardiendo en la extinción de todos los infiernos y en la tierra se borraban sus huellas y sus pruebas. Yo estaba suspendida en algún tiempo de la expiación sagrada. Yo estaba en algún lado muy lúcido de Dios. Yo con los ojos cerrados. Entonces pronunciaron la palabra. Hubo un clamor de verde paraíso que asciende desgarrando la raíz de la piedra y su proa celeste avanzó entre la luz y las tinieblas. Abrieron las compuertas. Un oleaje radiante colmó el cuenco de toda la esperanza aún deshabitada y las aguas tenían hacia arriba ese color de espejo en el que nadie se ha mirado jamás y hacia abajo un fulgor de gruta tormentosa que mira desde siempre por primera vez. Descorrieron de pronto las mareas. Detrás surgió una tierra para inscribir en fuego cada pisada del destino, para envolver en hierba sedienta la caída y el reverso de cada nacimiento, para encerrar de nuevo en cada corazón la almendra del misterio. levantaron los sellos. La jaula del gran día abrió sus puertas al delirio del sol con tal que todo nuevo cautiverio del tiempo fuera deslumbramiento en la mirada, con tal que toda noche cayera con el velo de la revelación a los pies de la luna. Sembraron en las aguas y en los vientos y desde ese momento hubo una sola sombra sumergida en mil sombras, un solo resplandor innominado en esa luz de escamas que ilumina hasta el fin la rampa de los sueños. Y desde ese momento hubo un borde de plumas encendidas desde la más remota lejanía, unas alas que vienen y se van en un vuelo de adiós a todos los adioses. Infundieron un soplo en las entrañas de toda la extensión. Fue un roce contra el último fondo de la sangre, fue un estremecimiento de estambres en el vértigo del aire y el alma descendió al barro luminoso para colmar la forma semejante a su imagen y la carne se alzó como una cifra exacta, como la diferencia prometida entre el principio y el final. Entonces se cumplieron la tarde y la mañana. En el último día de los siglos yo estaba frente a ti, yo con los ojos abiertos debajo de tus ojos en el alba primera del olvido. Olga Orozco, Génesis. Hola, muy buenos días, mi nombre es Carmen Salamanca y para este recital del Día de la Mujer Trabajadora voy a leer un poema de Ida Vitale que se llama Fortuna. Vamos allá. Por años disfrutar del error y de su enmienda haber podido hablar caminar libre no existir mutilada no entrar o sí en iglesias leer oír la música querida ser en la noche un ser como en el día no ser casada en un negocio medida en cabras sufrir gobierno de parientes o legal lapidación no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada ser humano y mujer ni más ni menos. Bueno muchísimas gracias a todos y todas. Este es un poema de la poetisa Pita Amor que se llama Casa Redonda. Casa Redonda tenía de redonda soledad el aire que la invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad las mañanas eran noches las noches desvanecidas las penas muy bien logradas las dichas muy mal vividas y de ese ambiente redondo redondo por negativo mi corazón se hallo herido y mi conciencia turbada un recuerdo un recuerdo mantenido redonda redonda nada escaleras sin peldaños mis penas son para mí cadenas de desengaños tributos que al mundo di tienen diferente forma y diferente matiz pero unidas por los años mis penas o mis engaños como sucesión de daños son escaleras en mí de mi esférica idea de las cosas parten mis inquietudes y mis males pues geométricamente pienso iguales lo grande y lo pequeño porque siendo son de igual importancia que existiendo sus tamaños no tienen proporciones pues no se miden por sus dimensiones y sólo cuentan porque son totales aunque esféricamente desiguales me estoy volcando hacia afuera y ahogándome estoy por dentro el mundo es sólo una esfera y es al mundo el que pidiera totalidad que no encuentro totalidad que debiera yo en mí misma realizar a fuerza de eliminar tanta pasión lastimera de modo que se extinguiera mi creciente vanidad y de este modo pudiera dar a mi alma saciedad de mi barroco cerebro el alma destila intacta en cambio mi cuerpo pacta venganzas contra los dos todo mi ser en pos de un final que no realiza mas ya mi alma se desliza y a los dos ya los libera presintiéndoles ribera de total penetración yo soy yo soy cóncava y convexa dos medios mundos a un tiempo el turbio que muestro afuera y el mío que llevo dentro son mis dos curvas mitades tan auténticas en mí que a honduras y liviandades toda mi esencia les di que en forma tal conviví con negro y blanco extremosos que a un mismo tiempo aprendí infierno y cielo tortuosos con las alas del alma de Eladia Blasquez música Daniel García con las alas del alma desplegadas al viento desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo como en una constante y me muero de miedo pero sigo adelante con las alas del alma desplegadas al viento porque aprecio la vida en su justa medida al amor lo reinvento y al vivir cada instante y al gozar cada intento sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento con las alas del alma desplegadas al viento más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento y me voy de las sombras con algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento con la sala del alma desplegadas al viento atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro por la cosa más pura con la cual me alimento por mi pan de ternura con la sala del alma desplegadas al viento ante cada noticia de estupor de injusticia me desangro por dentro y me duele la gente su dolor sus heridas porque así solamente interpreto la vida con la sala del alma desplegadas al viento más allá de la historia de las vidas sin gloria sin honor ni sustento guardaré del que escribe su mejor pensamiento quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento al viento al viento muchas gracias y feliz día de la mujer trabajadora Carilda Oliver Labra esta memoria esta memoria que se cierne como los gorriones en la rama más alta de mí misma este escuchar la noche cuando hace sombra y el perfume persiste en su influencia esas costumbres tuyas en la casa húmeda del ensueño y la porfía la casa donde armabas tu inocencia sigue guardando esos primores de ceniza sigue con tu respiración flotando acuestas trae los fantasmas pensativos está mi padre rondando entre las cosas querrá decirme hija al fin nos conocimos ha vuelto todo el tiempo que borramos en este instante en que repito tu nombre y sin embargo no es latido terarañas me enseñan donde tengo olvidada la nuca está sin sábanas el lecho en un sillón florece el frío ¿cuál cuál es el mago que te trae ahora y te pone a bruñirme las ojeras cuál es el rico que me da tu cuerpo? ya no es posible hallarte en remolinos la sorpresa sería comerte con los ojos la casa la casa enorme con soledades y silencios lúgubre vacía la casa centenaria sigue goteando sobre mis heridas arrancaré el azogue de todos sus espejos buscándote arrancaré las cenefas los umbrales buscándote arrancaré los muebles los mosaicos el sol la selva que en el patio ha dado un solo paso mi insomnio de leona enternecida arrancaré el recuerdo buscándote y he de encajar de nuevo en tus costillas arrancaré los rincones de la casa la casa sí la casa donde nos podrimos ha de quedar algún pedazo tuyo entre raíces alguna vibración de tus entrañas algún cabello que cayó de pronto y fue un hilo de agonía el dejo de tu voz entre las horas ha de quedar el giro de tu mano al fin llamando algo espantoso y bello y yo sabré quién eres yo te reconoceré de rodillas ante el grifo del agua y te daré por muerto entonces devastado este reino pero tranquila en orden porque tendré el consuelo de imaginarte a salvo de los hombres voy a leer de Rosalía de Castro dicen que no hablan las plantas ni las fuentes ni los pájaros dicen que no hablan las plantas ni las fuentes ni los pájaros ni el onda con sus rumores ni con su brillo los astros lo dicen pero no es cierto pues siempre cuando yo paso de mí murmuran y exclaman ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos y ya bien pronto bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado hay canas en mi cabeza hay en los prados escarcha mas yo sigo soñando pobre incurable sonámbula con la eterna primavera de mi vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas aunque los unos se agostan aunque las otras se abrazan astros y fuentes y flores no murmuréis de mis sueños sin ellos como admiraros ni como vivir sin ellos voy a recitar un poema de Ernestina de Champurcin se titula Ambición quisiera ser viento ráfaga tendida que arrastra en su beso el polvo y la nube la rosa el lucero no brisa apacible que finge despechos y siembra caricias yo quiero ser fuego volcán de aire rojo que incendie el secreto de todas las ramas y todos los pechos aquilón desnudo huracán de acero fragua fragua donde forjan su actitud los cuerpos cuando voy a ti quisiera ser viento para arrebatarte más allá del cielo un poema de la poeta salvadora Medina honrubia antítesis soy como la antítesis de sí misma soy una negación de lo que soy yo río con mi risa más sonora cuando más triste estoy soy blanca y fina y frágil como un lirio casi inspiro piedad y mi alma es acero bien templado y mi voz la verdad miro al mundo con gesto hostil y malo grito el odio con cálido fervor mientras ansío darme toda entera y me exalto de amor tengo el sexto sentido de escudriñar las almas toqué todos los fangos vi palpitar los odios como monstruos rugientes y quedaron mis manos impolutas mis ojos inocentes juego con mis angustias como una juglareza hablo con gesto escéptico y burlón y a mis parias hambrientos les reparto todo lo fresco de mi corazón soy distinta a mí misma en cada rosa soy una negación de lo que soy y como un fuego fatuo de quimeras por mi camino voy Gloria Fuertes peligroso enfermo un impacto emocional puede convertirse en una alteración orgánica el disgusto mata el gusto del disgusto nace la úlcera de la úlcera nace el tumor del tumor nace el mal humor del mal humor nace el desamor del desamor nace la intransigencia de la intransigencia nace la incomunicación de la incomunicación nace la soledad de la soledad nace la angustia de la angustia nace el desequilibrio del desequilibrio nace la incomprensión de la incomprensión nace el histerismo del histerismo nace el sadismo del sadismo nace el aguantarte a ti mismo de todo esto surge la irrefrenable inclinación de contagiar o de dañar a toda persona que se acerque a ese peligroso enfermo que ya no vive solo existe para hacer a los demás lo que a él le hicieron o se hizo unos hombres se matan por querer ser más de lo que son otros hombres se autodestruyen por creer que son menos de lo que son peligrosos enfermos urge curarlos tarea doméstica de Amanda Berenguer sacudo las telarañas del cielo desmantelado con el mismo utensilio de todos los días sacudo el polvo obsecuente de los objetos regulares sacudo el polvo sacudo el polvo de astros cósmico abatimiento de siempre siempre muerta caricia cubriendo el mobiliario terrestre sacudo puertas y ventanas limpio sus vidrios para ver más claro barro el piso tapado de desechos de hojas arrugadas de ceniza de migas de pisadas de huesos relucientes barro la tierra más abajo la tierra y voy haciendo un pozo a la medida de las circunstancias 3 voy a leer un poema de Jane Ashton que se titula mira en tu propio corazón mira en tu propio corazón porque quien mira afuera sueña pero quien mira adentro se despierta voy a leer un poema de Olga Orozco titulado el retoque final es este aquel que amabas a este rostro falaz que burla su modelo en la leyenda a estos rostros innobles que miden la ventaja de haber volcado a ciegas tu destino a estas manos mezquinas que apuestan a pura tierra su ganancia consagraste los años del pesar y de la espera esta es la imagen real que provocó los bellos espejismos de la ausencia corredores sedosos encandilados por la repetición del eco por las sucesivas efigies del error de vanes hasta el cielo sus suelos hacia el recuperado paraíso cuartos a la deriva cuartos como de plumas y diamantes en los que te probabas cada noche los soles y las lluvias de tu siempre jamás mientras él sonreía extrañamente inmóvil absorto en el abrazo de la perduración él estaba en lo alto de cualquier escalera él salía por las ventanas para el vuelo nupcial él te llamaba por tu verdadero nombre construcciones en vilo sostenidas apenas por el temblor de un beso en la memoria por esas vibraciones con que vuelve un adiós cárceles de la dicha cárceles insensatas que el mismo piranesi envidiaría basta un soplo de arena un encuentro de lazos desatados una palabra fría como la hija y la sospecha y esa urdimbre de lámpara y vapor se desmorona con un crujido de alas se disuelve como templo de miel como pirámide de nieve dulzuras para moscas ruinas para el enjambre de la profanación querrías incendiar los fantasiosos depósitos de ayer romper las maquinarias con que fragó el recuerdo las trampas para hoy el inútil y pérfido disfraz para mañana o querrías más bien no haber mirado nunca el alevoso rostro no haber visto jamás al que no fue porque sabes que al final de los últimos fulgores de las últimas nieblas habrá de desplegarse voraz como una plaga otra vez todavía la inevitable cinta de toda tu existencia él pasará otra vez en esa ráfaga de veloces visiones de días migratorios él con su rostro de antaño con tu historia inconclusa con el amor saqueado bajo la insoportable piel de la mentira bajo esta quemadura cantad hermosas poema de carolina coronado las que sintáis por dicha algún destello del numen sacro y bello que anima la dulcísima poesía oíd no injustamente su inspiración naciente sofoquéis en la joven fantasía si en el pasado siglo intimidadas las hembras desdichadas ahogaron entre lágrimas su acento no es en el nuestro mengua que en alta voz la lengua revele el inocente pensamiento do entre el escombro de la edad caída aún la voz atrevida suena tal vez de intolerante anciano que en áspera querella rechaza de la bella el claro ingenio cual delirio insano más qué mucho que sienta la mudanza quien el recuerdo alcanza de la edad en que al alma femenina se negaba el acento que puede por el viento libre exhalar la humilde golondrina aquellas mudas turbas de mujeres que penas y placeres en silencioso tedio consumían ahogando en su existencia su viva inteligencia su ardiente genio cuánto sufrirían cuál de su pensamiento la corriente cortada estrechamente por el dique de bárbaros errores en pantano reunida quedara corrompida en vez de fecundar campos de flores cuánto lozano y rico entendimiento postrado sin aliento en esos bellos cuerpos juveniles feneció tristemente miserable y doliente desecado en la flor de los abriles gloria a los hombres de alma generosa que la prisión odiosa rompen del pensamiento femenino gloria a la estirpe clara que nos guía y ampara por nuevo anchurosísimo camino de rosalía de castro dicen que no hablan las plantas ni las fuentes ni los pájaros dicen que no hablan las plantas ni las fuentes ni los pájaros ni el onda con sus rumores ni con su brillo los astros lo dicen pero no es cierto pues siempre cuando yo paso de mí murmuran y exclaman ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos y ya bien pronto bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado hay canas en mi cabeza hay en los prados escarcha mas yo prosigo soñando pobre incurable sonámbula con la eterna primavera de mi vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan astros y fuentes y flores no murmuréis de mis sueños sin ellos como admiraros ni como vivir sin ellos hola a todos mi nombre es Liz Ramírez y voy a leerles un poema de la poetisa chicana Gloria Ansaldúa que se llama No Basta no basta con decidir abrirte debes hundirte los dedos en el ombligo con las dos manos agrietarte derramar los lagartos y los sapos las orquídeas y los girasoles vivir al revés el laberinto sacudirlo sin embargo no te vacías del todo quizás una flema verde se esconde en tu tos tal vez no sabes que la tienes hasta que un nudo te crece en la garganta y se convierte en rana te cosquillea una sonrisa secreta en el paladar lleno de orgasmos diminutos pero tarde o temprano se revela la rana verde croa sin discreción todos miran no basta con abrirte una sola vez de nuevo debes hundirte los dedos en el ombligo con las dos manos desgarrarte dejar caer ratas muertas y cucarachas lluvia de primavera mazorcas en capullo vivir al revés el laberinto sacudirlo esta vez debes soltarlo todo enfrentar el rostro abierto del dragón y dejar que el terror te trague te disuelves en su saliva nadie te reconoce hecha charco nadie te extraña ni siquiera te recuerdan y el laberinto tampoco es creación tuya y has cruzado y a tu alrededor espacio sola con la nada nadie te va a salvar nadie te va a cortar la soga a cortar las gruesas espinas que te rodean nadie vendrá a saltar los muros del castillo ni a despertar con un beso tu nacimiento a bajar por tu pelo ni a montarte en el caballo blanco no hay nadie que te alimente el anhelo acéptalo tendrás que hacerlo hacerlo tú misma y a tu alrededor un vasto terreno sola con la noche tendrás que hacerte amiga del oscuro si quieres dormir por las noches no basta con soltar dos tres veces cien pronto todo es tedioso insuficiente el rostro abierto de la noche ya no te interesa y pronto otra vez regresas a tu elemento y como un pez al aire sales al descubierto solo entre respiros pero ya tienes agallas creciéndote en los senos hola amigos os voy a leer un poema de Yoconda Belli titulado amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres me acompaña esta maravillosa ilustración de la artista Cia May amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres que poco es solo un día hermanas que poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas desde la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos que no nos hagan como la princesa Diana que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres nosotras queremos ver y oler las flores queremos flores de los que nos alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos despidió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas queremos flores del que se protege del mal pensamiento obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas flores del que nos pega del que se emborracha del que se bebe y redento el pago de la comida del mes queremos flores de las que se intrigan y levantan falsos testimonios flores de las que se ensañan contra sus hijas sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para que las de su mismo género hay tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hizo lodo arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos de las tenaces una a una surgiremos amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres queremos flores hoy cuando nos corresponde del jardín del que nos expulsaron poema de Carilda Oliver Labra una mujer escribe este poema una mujer escribe este poema donde puede a cualquier hora de un día que no importa en el siglo de la vitaminosis y la cosmonáutica tristeza deseo no sabe qué esperando la bayoneta o el abús una mujer escribe este poema sin atributos a desvergüenza y dentellada fogosa inalterable arrepentida pudriéndose caemos por turno frente a las estrellas todos tenemos que morir no hay nada más ilustre que la sangre una mujer escribe este poema qué estúpida la línea que divide sol de sombra el crepúsculo pasa acumulándose al final de las azoteas supimos de pronto de una trombosis coronaria existe soledad sonó una bomba vean si se me han roto los lentes de contacto una mujer escribe este poema separa 15 pesos para el alquiler mi amigo viejo se desprende del mediodía por la próstata bailamos sigue la preparación combativa no pasarán una mujer escribe este poema como quien ha perdido el tiempo para siempre creo en el corazón de Denise Darbal hemos ganado porque morimos muchas veces parece que tengo un derrame de sinobia no hay tiempo para la poesía de veras que los frijoles se han demorado en hervir te juro que mañana presentaré el divorcio una mujer escribe este poema como hay fantasmas a las siete en mi pecho entabligo una rama a la areca que está triste mamá tú no sabes la falta que me haces si suena la alarma aérea recojan a los niños que duermen en la cuna voy a guardar este retrato del che como cayó el canario traje un tenor a casa una mujer escribe este poema cargada de ultimátums de pólvora de rímel verde contemporánea lela entre el uranio y el cobalto trébol de la esperanza convalesciente de amor tramposa hasta el éxtasis tonta como balada neurótica metiendo sueños en una alcancia ninfa del trauma novia de los cuchillos jugando a no perder la luz en el último tute una mujer escribe este poema la mujer y yo de miguel oscar menaza 10 un día hablamos del verdadero amor otro día quisimos decirlo todo queríamos jugar a la verdad diluirnos sin premura en el tiempo cosecha o extravío nos preguntábamos cuando harábamos los caminos donde el sueño abre sus puertas para que sean posibles los arrebatos ella siempre me hablaba de un amor increíble donde el mundo y el cine se confundían donde la fantasía de amar era el amor y todos los amores aún rotos eran eternos sintiendo que no podré amarla tanto le digo solo me está permitido lo que se olvidará por eso mis amores son leves y ligeros la historia de mis versos barrerá mi vida por eso vivo todo lo que nadie sabrá cuando ella me besa locamente y su pasión me inunda me lleva más allá con discreción escribo en el cuaderno su pasión liberada me remonta hasta el mar sin irse y sin venir su quietud y su vértigo cuando dejo el cuaderno y la miro ella vuelve a besarme locamente y un vaho de su sexo de otoño me hace perder el hilo y el cuaderno y yo también ahora la beso locamente y ella se aleja de mí como de bruma y sus palabras son el corazón de la noche hay un amor que nunca llegará y es de ese amor que se habla en el poema un decir sobre un aire que nadie respiró una verdad del agua que no calmó la sed hoy amado te diré toda la verdad somos todo mirada y nada vemos esa luz de tus versos es luz futura nosotros vivimos en plena oscuridad un poema de Elizabeth Azcona Cranwell El muro por la ciudad de siempre mientras caen las luces y músicas extrañas descifran el crepúsculo hay algunos que repiten mi nombre que despiadadamente transitan por mi imagen creen saber mi vida la verdad de mis tardes o su silencio a cuestas ellos dicen su risa y es el viento sin tregua de una mañana oscura ellos dicen sus ojos y es un país desierto como un mar infinito yo no sé si lo saben pero hay días que me invaden de pronto como una salvación días largos intensos con la altura de algún tiempo cumplido un sol amaneciendo toda la luz del mundo y otros en que la oscuridad quiere mis manos y me revelo en golpes insensatos a una puerta sin eco mutilo mi vacío dejo crecer la soledad como un abrigo viejo madurado en la voz sin esperanza yo quisiera mirarme en sus palabras saber lo que recorren dentro de mi amor desconocido quisiera ver desde ellos el viento que me aturde qué forma tiene entonces mi vacío conocerme en sus manos que nunca me descubren pero jamás veré mi rostro entre sus días mi imagen dibujada por sus ojos fijada para siempre a un lado del espacio en medio de mi voz y sus palabras en la tierra desnuda el país imposible la reina Artemisa de Rosa Chacel sentada como el mundo sobre tu propio peso por tu falda extendida la paz de las laderas el silencio y la sombra de las grutas marinas junto a tus pies dormidos a qué profunda alcoba dan paso tus pestañas al alzarse pesadas como cortinas lentas como mantos nuciales o paños funerarios a qué estancia perenne escondida del tiempo a dónde va el camino que tus labios descubren a qué cima carnal desciende tu garganta qué lecho sempiterno da comienzo en tu boca el vino de cenizas su acervo alcohol exhala mientras la copa orea con su pausa el aliento dos vapores elevan sus secretas fragancias se contemplan y miden antes de confundirse porque el amor anhela su sepulcro en la carne quiere dormir su muerte al calor sin olvido al arrullo tenaz que la sangre murmura mientras la eternidad late en la vida insomne mujer americana de Graciela Genta mujer americana soy una y soy todas las mujeres de mi sufrida América mi sangre son los ríos que bajan torrentosos desde el cobre y la nieve de la cordillera en mí habitan valles y montañas la selva misteriosa y las praderas es guitarra mi cuerpo entre unas manos y a veces sonido lastimero de una quena soy una y soy todas las mujeres nacidas en América la India sosteniendo las ventiscas la negra del asombro en sus ojeras la cálida mujer del mar caribe la cimbreante mujer como palmera la tímida la tímida mujer del altiplano y la altiva mujer que abre fronteras soy una y soy todas las mujeres de mi América nacidas para modelar el barro de los días y pintarlos de luz con las estrellas soy la que amasa el pan y bebe el vino y ofrece el agasajo en su mesa una y todas en una siempre hembras vientre fecundo raíz hincada al centro de la tierra maga de poderes sobre humanos que hace volver de luz la sombra espesa mujer de hombros gigantes sostenida por la frágil estructura de sus piernas un corazón abierto hacia la vida y un luto siempre a cuestas soy una y soy todas las mujeres sufridas de la América amalgama de luces y de sombras fusión de invierno crudo y primavera pájaro tibio al borde de una rama soy solamente una mujer una mujer que vive una mujer que sueña una y todas las mujeres sufridas de mi América de norma amenaza soy mujer tuve más de una palabra silenciosa llega la consagración y empequeñecida la infancia se abre entre cielos agua verde sol y corridas en medio de cálidas piernas siempre cerca del temblor siempre cerca de rodillas lastimadas por el ardor de las caídas incansables sobre el cuadriculado de cemento que sabía a sal a otoño pasando filoso entre las hojas y el mástil rugoso despintado de los árboles no había en las veredas más que reinos que caían en los confines de las luces cuando el sueño se anunciaba en los llamados a la cena en los tiernos coloquios que breves se curvaban también sobre nosotros para que la alegría se prolongue en el bisel de la cuchara y de la boca en torno de los ojos motivos se escalonaban entre un mar crédulo amenazado por invisibles partidas y altos navíos musicales envolvían las horas vespertinas donde mi padre esgrimía arpegios sostenidos de perfumes amables y cuentos árabes con sentencias de esfinge entrelazadas en salas de ébano y sueños despeinados de cansancio nutridos por la edad crecimos fuertes aspirando los polenes tardíos y olores de ricino con sudor en las frentes y nocturnos de fiebre escapando hacia el alba azul en la que amanecíamos entre todas las voces conocidas aguas desnudas se fueron deslizando sobre el orgullo y la ternura y el cielo se hizo profundo y la cabeza en alto trató de alcanzar de nuevo el reino que inventaba otras bóvedas de estrellas no nombradas de resplandores nutridos por soplos de la tierra de horizontes donde el sonido partía de mi voz o no partía donde era el signo de mi propio nacimiento fui reina del absurdo como la muchacha loca meciéndose a sí misma eres dócil a los soplos de la tierra y me doblaba en cada viento cardinal y en cada terremoto eres dura como la piedra de la estatua y en vez del mármol amé el cristal de roca eres la pasión de los incendios y voraz el rojo me tiñó la frente y me vistió con sedas del espíritu despojado a aquel que me habitaba incuestionable que se unió a mí para pedirme solo que estuviese en esas noches de lunas a medias en esos días de colores y tuve más de una palabra silenciosa grandes claridades se abrieron era largo el camino y siempre tenía algo que hacer en otra parte pero soñaba aguas misteriosas grandes sabores en islas de frescuras frutos oleaginosos que nutriesen mi piel ríos de burbujas indeclinables y ruidos de alas en un cielo teñido de crepúsculo por el que viajaría hasta la dulzura de una vejez amada por la tierra como la tierra ama las raíces de los grandes árboles con los que pacta de una manera inexorable raíces curvadas que se expanden como bóvedas al revés y que sin saberlo auguran la partida por caminos de luz que llevan a un blanco reino de papel donde tal vez el cuerpo se desprende de su sombra Norma amenaza soy una mujer tuve más de una palabra silenciosa gracias por habernos acompañado en este homenaje a las mujeres trabajadoras a todas las mujeres poetas del mundo aquí este espacio de Grupo Cero Televisión y de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero gracias por dejar tus comentarios y por compartir en tus redes sociales ya sabes que si somos más podemos ser mejores hasta muy pronto amigos ya gracias